La modelo comentó entre risas que ella no aceptaría una transferencia tan misia como lo hizo Pamela Franco, sino de 5.000. Josmery Toledo aseguró que no desea saber nada de futbolistas y nunca aceptaría un depósito de 280 soles, como lo hizo Pamela Franco, pues es de más presupuesto. ¿Si me han mandado un depósito de 280 soles para que me relaje? Mira, no aceptaría tan bajo, se lo devuelvo. Es muy pobre, ¿cómo va a dar 280 soles?, afirmó la joven en el programa América Hoy. En ese momento, Ricardo Rondón, quien también estuvo como invitado, le preguntó, ¿desde qué monto aceptarías?, y Josmery respondió, de 5.000. Janet Barbosa también recordó que en las últimas semanas se ha viralizado que a la chiclayana de Cristian Domínguez le dieron 20 soles, a Pamela Franco 280 soles y a ella 5.000. Tuve más presupuesto, agregó Josmery entre risas. Además, dejó en claro que ella se pagó su reciente viaje a Brasil y ningún futbolista la auspició. Ya no quiero saber nada de futbolistas, estoy curada. Trabajo en mis eventos y me compro mis cosas. No quiero nada con ninguno, el brasileño, a quien conoció en Brasil, es empresario y soltero, comentó. Josmery niega, good time, con Fabio Agostini. También aclaró que no tuvo un, good time, con Fabio Agostini, a quien se encontró en el Carnaval de Río de Janeiro. Estuve en el Carnaval de Río solo tres días y vi una vez a Fabio, estábamos en el mismo hotel. No hubo, good time, no me gustan los, remember, lo pasado pisado. Lo que comí ya no lo vuelvo a comer, aseguró Josmery.